30 segundos para los súbditos 1-20, ¿sabes lo que te digo? Y me he tilteado, digo, venga, pues vamos a trijardear con mi shibanita Que no creo que esté en su mejor momento, pero es un campeón que lleva al 100% Y sé cómo sacarle partido Así que lo vamos a reventar a esos golfos Lo estoy jugando, por cierto, lo estoy jugando en unas runas muy extrañas Que son las que se están jugando en Challenger últimamente con ella Que van bastante bien, la verdad Llevo un 30% de velocidad de ataque por la cara, ¿sabes? Son los runas Así que a mí te los destrozo A darle bien Siempre empezar con la E, con shibana, porque a un solo objetivo lo revientas Metiéndole daño por vida, ¿sabes? Mucho mejor que la W Ponerse la W de primera, sobrinillo, de no tener ni puta idea Para que lo entendáis más fácil A ver, a darle el artico mórbido No le tiréis la E desde lejos Siempre esperad esta cerca porque así... Eh... dais un golpe más con la marca puesta, ¿sabes? Si le la tiráis desde lejos entre que llegáis, ¿no? Se te pasa ese tiempo Madre mía, ¿cómo os puedo enseñar tanto sobrinillo y seguir en brote? No se os cae la cara al suelo de vergüenza ¿Eh? Míreme la cara cuando te hablo Le quitaron también hace poco... Es que claro, hicieron un parche en el que la jungla al principio da menos experiencia Lo cual para shibana es una putada porque es un personaje elevado en la jungla Y aparte le quitaron daño en la jungla, osea... En la W hace menos daño en área, entonces claro... Tiene una cosa y otra, pero no es que haya salido muy bien No sabe porque seguramente se nos lo hayan llevado el red Se nos lo hayan llevado... ahí está Es lo que tiene Tampoco me preocupa demasiado Ya le cogeré yo parte de su jungla la que pueda Me da bien Sabes que este campamento, tío, hacedlo sin el item este que regenera en área, ¿sabes? Regenera vida y mana Es una putada, así que bueno Hacemos este recorridillo ya que no está el red Ahora me haré la parte de arriba y buscaremos el primer gankeo sobrinillo Hay que jugar agresivo con shibana, farmear, matar, farmear, matar todo el rato sobrinillo Hasta que pilléis ahí el snowball Mira como me mira de reojo el culete, el golfo de la tienda ¡Que asco te tengo, bigotes! Mira, pues mira, gracias a mi de meterle mucha caña Parece que al final Va a acabar aflojando un poco el monedero Está metiendo mucha presión en bot, eh Lo que pueda pasar por ahí le funda un gankeo a esos golfos Según dicen esa... Esa rata es... Es... Es el obuster Hijo, ha salvado la rata así que habrá que ver Pero bueno, tiene adelante un temo Si no lo hace muy muy mal el temo debería descargarse a la rata Ya que con la ceguera, ¿sabes? Le jode todo Ya veremos, sobrinillos, ¿qué tal sale esto? Todavía son especulaciones De momento yo igual... Hostia, ¿por qué es nivel 2 el temo? Cosas que no entiendo yo Vale, vale Tiene igual, se ha puesto ya el invisible la señora Bueno, vamos a ver si a la Barbie traga penele entra algo A ver, voy a hacerme esto en un momentico Así pillo el nivel 4, sobrinillos y puedo entrar con más la magia Posiblemente me haya visto... No, no me está viendo, ¿eh? No me está viendo porque si no estaría corriendo ya monta abajo Que espera el momento Shhh... Ahora... 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 Oh, lo voy a repetir esto ¿Le da? Esa es, coño Que bueno el corazón, ¿eh? Que tiro Venga, bien Primera sangre ¿Para quién? Pues para el papito Para el papito Venga, ahora... Aquí, sobrinillos, hay que echarle mucho huevo a los dragones con Shibana A ver si funciona este bicho Si me ayuda alguien Es que es un infernal, tío Tenemos que rusearla a más Ya sabéis que con Shibana Cada vez que te carga un dragóncico de esto Un lagarto Eh... Te da más armadura y resistencia básica pasiva Por lo tanto es importantísimo Cuidado que no han puesto a jugar, ¿eh? ¡Está flipando, papá! ¡Está flipando muchísimo! Hostia, la barriñera ¡A por una zorraca! Esa Y ahora por esta Se nos muere Se nos muere, pero esta también ¡Bueno, sí! ¡Venga, tomás por el culo! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos liando la sobrinillo! ¡Ya la estamos liando! ¡Ja! Ya la estamos liando bien Con la Shibana La lagartica Si es que... Es un campeón que aseguro que no está en su mejor momento Pero es que... Es como... Una parte de mi cuerpo Vale, y voy de puta madre, ¿eh? De far, de nivel, de kiaraimo ¡Ay! Así es cuando una Shibana empieza a hacer el... El esno, ¿vale? Eh, quería robar... Robarle al doy... Al doy... Al doy señor de dragones Le quería robar el Lee Sin ¡Madre mía! Un culiao ¿Qué pollas pensaba? Yo sé que el Lee Sin lo roba súper fácil, ¿eh? Gracias a la Q Me he acercado un poquillo Para pillar la experiencia de los bichos Que importante es Mira ahora como Bea fuma esto ¡Dol! ¿Cómo ha matado a la rata? El pequeño Temo Nos han matado los dos Los puto enanos ahí... Pegándose, hostia Está bien Hay que tener cuidado con la rata Que si pilla kills después de un infierno, ¿eh? Ahí está bien Esa es Aunque siempre que podáis pegar la Q Con la W activada Hacedlo porque... Recordad que con la W activada Metes un pequeño daño... Mágico extra por hostia que pegas, ¿eh? Para el que no lo sepa Me tengo que ir, amiguitos Que tengo... Casi dos K y medio de oro Buah, buah Esto... Esto pillalo tan pronto Con el acechado y las botas Esto me convierte a mí en una bestia Darles pinches culiados Oh... Ha perdido mucha vida... Ha perdido mucha vida la cabra Igual me tengo que pasar por ahí Sobrenillo A meterle un puñetazo en el pescuezo Garcharla El golpe... El golpe mata cabra Vámonos Pero tengo ultimate y todo, ¿eh? Venga, no lo penséis más Buena esa, amiguito Vale Ha gastado el pil en mí, ¿eh? ¿Esa está muerta? ¡Eeeeh! ¡Bendito red! Nada, tú Jejeje Me quedo un rato mirando Lo hago diciendo... ¿Te atrevas a venir aquí? Te pego... Te pego un tortazo así en la teta Te pongo fino Me va bien Me va a comer unos coños... Unos madroños, ¿qué digo? Me va a comer la vidica Me voy a pegar la E, tío La E tiene un daño más brutal, ¿eh? Eh... Eh... En lagarta mama Lagarta madre Morbidus mother ¡Oh! ¡Oh, no está bien! Lo malo es que... De las 5 kills tengo yo 3 La verdad que me gustaría más que se la llevase Ari Por ejemplo, que tiene un nubal muy tocho, ¿sabes? Pero bueno, sobrinillo A falta de pan Buena son mórbida Madre mía Casi lo revienta pegándole a todo por colo con el ulti Es igual A esa pinche rata me la voy a cargar yo Eh... Quería llegarle con el enmate Si le llego con el enmate Antes de que se meta en... Se le llego con el enmate Que se meta en... Invisible La... Me debería de dar tiempo a llegarle y matarla, ¿eh? Lol, se ha agarchado... ¿Cómo se ha agarchado el teo? ¡Oh, me cago en tu puta madre! Ya verá Ya verá Pinche rata Jejeje, esa es No sé, le hemos gastado el flash Si voy a tener flash estaba muerta, pero bueno La tenemos sin flash A... Avisarlo al equipillo Y está bien Pues esta la se lo puse yo Ahí rápidamente Bueno, la otra no se va a tirar Pero le reinicio la línea de demo Y hacemos que perda toda esa... O sea, le va a la rata No podemos permitirnos que se pille más, ¿eh? ¡Ooooy! ¡Ooooy! ¡Ooooy que te saco dos niveles, papá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Modre mía lo que te pego! ¡Madre mía! ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho, zorra? ¿Qué ha hecho? Explícamelo Luego le invito yo a usted un café Y me lo explica porque no tiene Ha fallado el flash, pero ha dado al corazón, o sea, bastante guapo Pero no sé ese flash Lo que digo es que si la rata no tiene No tiene flash, es lo que os digo Yo salto con el dragón y le meto rápido el smite Para que le haga daño y lo que tarda en meterse en la sombra La mato, eh Así que quizá debería devolver cuando pudiese Pero espero que también es bastante importante quitarle Skunkla a este señor Me estoy fedeando de la hostia, tío Yo llevo más nivel que el top laner actualmente Un momentito por aquí Vale, lo veo, lo veo, lo compro Lo veo, lo compro, lo veo, subo la apuesta Que voy Cuidado, rubia, eh Buena, coño Se guardó los salticos Esa es, esa es Lo habéis hecho bien Es que con la W, con lo que corres, tío Te plantas en nada ahí, eh Recordad la W a nivel 5 Es un 50% de velocidad de movimiento O sea, es más que un fantasma Es una pasada, eh La buena lagarta Si es que por esto la quiero Si siempre que La pena la juego, pero Cada vez que la juego recuerdo por qué Por qué fue mi main esta señora Estuve por debajo del top 100 Sobrinillo De Ciudadanas del mundo, eh Solo me rodeaban Coreanos Coreanos Challenge Esta señora la he llevado yo al límite ¿Vale? 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 Lo mato, eh Mierda, la puta zorraca Ya estaban aquí Mierda Uy Uy, esto es jodido, eh Ay, que este es jodido Que me encerró la Barbie traga pene Un asco Barbie traga pene Hostia, se me fue la olla No pensaba que ya estuviesen aquí la otra Lo siento a mí Con mi culpa Es que le he hecho muchos huevos, papá No puede ser Si llega a tardar un segundo Va a venir la La otra, la mato El free tower está bien Al final está es worth, tú Es igual, pero eso fue muy greedy, eh Es lo que os digo Si llega a tardar es porque la curó Lo curó Nada más llega la otra Voy a hacerme las tabi Tienen bastante basicata Con la rata y el otro Y la otra Y la ira morbidus Venga, bien Vámonos, vámonos Llega a tardar Segundico de irán llegar Las oracas y Y le meto la E y la Q Y con el herma Y lo Lo guachoteo, eh Pero bueno, tenemos la torre del top Ah, no, no, si no la tenemos La daba por hecha yo No la tenemos, no Y ahora me pico y digo Si, que después ya hace el pequeño tema Ahí Que no tira la torre Tiene la rata 3 kills Vamos a tener que tener mucho cuidado con eso Que la rata, ya sabéis que aparece en una teamfight Y 88 de far Bueno, de far no tiene mucho Pero una rata con 3 kills da mucho asco Pero mira, al final se ha llevado la torre el pequeño team Pues todo bien Sobrenillos Que va a ir mal Joder, tío, Barry Con 3 muertes la rata Joder, que me suda la polla la rata a mí ¿Cómo te lo tengo que decir? Pero no te pongas así ¡Me pongo como me da la gana! Es que vengo muy tilteado Sobrenillos Con los teams que me tocan A ver Vale, bien Madre mía Es que esto ya con el team Lo que far me da miedo Vale, seguramente la aparezca ahora, eh Mírala, la estáis viendo ¡Se la ha comido! ¡Se la ha comido! Debe estar por aquí, eh ¡Mírala, mía, mía, mía! ¡Ah! 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 ¡Casi me ahogo! ¡Casi me ahogo haciendo el river! ¡Mírala, mía, mía! ¡Hostia, me emociona mucho! Es que la barra y predito O sea, había hecho que esa iba para atrás Y que se iba a comer algo por ahí ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia! ¡Ah! Pensé que me moría Me cago en la puta ¡Ven, ven, pequeño timo! ¡Ah, pírala, heraldillo! Que con esto no vamos a ganar la partida ¡Hostia, qué mal lo ha pasado, tío! ¡Ah! ¡Qué dolor! ¡Oh! ¡Melo mal que soy un ser inmortal! ¡Eso que...! ¡Cógelo, cógelo, tu amigo! ¡Melo mal que soy un ser inmortal! ¡Eso que cualquier persona la mata! ¡Acaba con su existencia, eh! La verdad es que yo soy un tío muy duro Pero, joder, qué mal lo ha pasado Se me ha hecho un nudo en el pescuezo ¡No! Ese corazón era una muerte ¡Y la ha fallado, pinche culiá! Hacernos esto en un momentico Ahí, lo lajiteo yo Que no sé si yo es pequeño timo ¡Ay! ¡Usted qué mal lo ha pasado! ¡Fuera de broma, eh! Nada más, quería seguir haciéndolo O sea, a mí me estaba duriendo ya el pescuezo Pero quería seguir haciéndolo Porque era un momento idóneo Y no ha... Mi sensible pescuezo No ha aguantado el tirón Pero ya que ahí se está aliando Vamos a acabar de poseer la línea Vale, tengo que subir aquí ahí la rata Y entonces forzaremos algo, eh Bueno, la rata está abajo Pues voy a tirar Voy a tirar con huevos Los flipos de la... De la esto Bueno, mira, tenemos a Vayne arriba Pero bueno, tampoco tenemos ahora mismo en Real Y tenemos en Meal, ¿sabes? Mi idea era venir aquí a liarla ¡Eh! ¡Buena, buena, 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 buena! Esa es Sí, 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 voy yo Voy yo, no os preocupéis La verdad es que quiero entrar por aquí Porque igual no me ven Guaa, ¿tú sabes cómo me hago yo eso? ¿Sabes cómo me hago yo eso? Papá, mírenme ¡Eh! 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 Madre mía Esa es Necesito la E ¡Uh! Ven aquí Golfa Venga bien Hostia se la lleva el otro con el puñete La quería yo La quería yo Pero está bien Buena coño No está haciendo bien eso el Nico No, lo que me estoy riendo a esta partida Me hacía mal de una partida así de risas Os lo digo yo Me siguen llorando los ojos del atascamiento que he tenido Vámonos lagartica Vámonos amica Este es el momento en el que Shibana Está OP Hace un rando que tienen dos AD carries Y bajarle el ataque a Spittability a Twitch ¿Sabes? Se me están pegando A mí me puede dar mucha supervivencia Y con la Stabby más Eh... Anda por ahí la rata que la hemos visto No, pero no te para a tirar ulti que te garcha Gol Que no, que no lo garcha Que no, que era broma Hostia Llegamos ya a tiempo? Llegamos eh No, cabrón que estoy llegando Igual los pillo igual eh Los pillo, los pillo, los pillo, los pillo Los pillo, los pillo Los pillo, los pillo Que no pasa nada Que no pasa nada Buena coño Hostia Como lo aguantó el tirón ahí el golfo eh Pude llegar yo a reventarlo Buena coño Hostia Flasher morir Si le pegaba igual un tiro más Y le activa la... Al Blitzker igual lo mataba eh Le flasheré encima y le metí con la... Eh... A todos por culo, ciego cabrón No te creo ni ver Oh Tranquilidad, tranquilidad Habemos Drake eh Habemos Drake He quitado muchos dragones Sobrinicos Con Shibana los dragones Joder Que son la puta vida Despiértese cabrón Hay unos chiquillos aquí armados jaleos Sobrinillo Espero que nos escuche Venga dámelo a mí Ahora corro... Ahora corro más... Más veloz que antes Sobrinillo Te ha sido jodido eh De antes cuando me ha dado el... El ataque ese raro Igual me muero Sobrinillo Y no acabo el like Igual dejaré una... Una nota Mientras... Mientras garcho Subirle este último vídeo A mi sobrinico Madre mía El escándalo que está liando aquí abajo Parece que esté... Parece que estén haciendo una orgía A los chiquillos Madre mía Es que la busteada que pegas tío Es lo que os digo El pico máximo de Shibana En cuanto te acabas La dira mórbida Y tienes ya el ítem De la jungla este Metes unas busteadas Que no... Ni me dio normal ¿Sabes? A mí me lo que pillo Lo vuelo Oye que llevo chiquillos Que polla Mírala si sabía yo Que estaba ahí Si sabía yo Que estaba ahí Si sabía yo Que estaba ahí Aguanta Amigico ¿Dónde va? Está muerto Está muertísimo ¿Habéis visto lo que le pegó Al Casimiro? Me cago en la puta Pa un minion Que te dejo y lo fallas Rubio O sea Me lo llevo yo Para mí Venga buena Coño Joder Llevamos muy bien Esta partida Ellos tienen un late game Acojonante Mil veces mejor Que el nuestro Pero mucho Así que no debemos De soltar este Novar y tenemos Que intentar acabar Rápido la cosa Ven rubia Que te doy el rey El rey Le va Pero de putísima madre No es que puede estar Pegando constantemente De lejos con la Q Y la Q lo aplica Madre mía Hago como Como 10 veces más daño Que mi daicard Lo habéis visto Cuidado Cuidado Vamos Que van a matar Si se veía venir Se veía de venir Está el tema arriba Madre mía Las que liáis Ya no hago nada Menos sin el dragón Madre mía Esto era lo que no tenía que pasar Esto era lo que no tenía que pasar Que se lleve un puto triple La rata Era lo que no tenía que pasar Esto es lo que no tenía que pasar Sobrería Y yo me cago en la puta Que al final perdemos Es que tiene mucho mejor leg Que nosotros Y puf Un triple a la rata Ahora nos mata Madre mía Los chiquillos de abajo Esto tiene que ser mío Hostia el timo Como la ha liado Ya no os lo hacéis Ya no os lo hacéis Os lo digo yo Ya no os lo hacéis Que os lo digo yo El que venga lo mato ¿Dónde va? Pinche culiao Y me lo roba Si le he pegado yo Todo el daño ¿Qué haces cabezón? No vuelva a robarme Que me da mucha rabia Bendito blue Que me lo hago yo Este se lo voy a dejar Hostia Este se lo voy a dejar a él Me lo he llevado con el fuego Dale, dale Que podemos Dale que podemos Dale que podemos Buah, mete Mete un montón de daño Tío La shibana A los nachos Esto le mete un porcentaje De vida Y lo revienta Dale amigico Me lo llevo yo ¿Quién lo quiere más que yo? Eh Eh Me hace falta El bendito ultimate Vale, vale Está bien, está bien Tenemos nachos Está bien, ha muerto Bain Así que todo bien Venga, vámonos Menos mal Parece que se han callado Los chiquillos de abajo Son un anillo Qué nervioso me estaba poniendo La virgen ¿Saben ustedes Lo que les comento? A parte Me hayan escuchado Los cabrones Qué asco Qué asco Le estoy cogiendo Y esto Venga, vámonos La más cara visual Con shibana Sobrinillo Es la polla Ya que te da vida Te da resistencia mágica Con lo cual Vas a aguantar mucho más Y mucha parte Del daño de shibana Es mágico Mete muchísimo daño mágico Con lo parezca Así que Meter un 10% más Se nota un huevo Pero mucho Hacerme caso a mí Aquí le va a hacer caso Si no Vaya El puñete Amigico Te estaba saliendo Te estaba saliendo Cuidado que te garcha No, no te garchan No te garchan No Qué te van a garchar Joder Como tanquea La hostia Tienes cuidado Con la rata Que ya mete daño Ahora mismo Mil veces más peligrosa La rata Que veis Pero mucho Hay que matar A esta Hay que matar A esta Tenía flash Yo también No Que se muera Coño No, déjame vivir Por favor No Que asco Te tengo Bueno Salió bien la cosa No Bueno No salió bien del todo Pero bueno Está bien Tenía la otra flash Y qué lástima Que justo Mi idea era La hiteara La cabra Y irme por la jungla Por abajo Y no me hubiese engarchado Pero justo Llegó la otra A poner la pelotica Y defenderla Aún así la maté Así que uno por otro Tampoco está mal Me volví loco Con Shibana Se unió Tienes que jugar Hypergreddy Más contra un equipo Que sé que si se alarga La partida No hacemos una mierda De hecho No tiene pinta esto Y es acabar ya Y eso me preocupa Por favor Echad un vistazo ahí En Aldrake Que se lo quiero yo Que se lo quiero yo Echad un vistazo En alo cabezón Sabía yo que había gente por ahí Bah, te mata la rata Ahora que cuando se le pase La cegra Te mata a mi hijo Mira Oh, va la ari Buena El tebo estaba muerto Buena coño Pues ha salido bien Vale, bien Madre mía Lo que le pego al dragón Pero por qué intentáis robarme dragones a mi ¿En serio? Pero veros mis vídeos No pierdo un dragón en mi puta vida Y menos un infernao Hostia lo he dicho bien Vamos a estar aprendiendo Barry Tras un par de años Dice Llamo a las cosas por su nombre Venga, está bien Doña y señor Del varón Sobrinillo Y de dragones ocasionalmente Parece que también Oh, oh Vamos a la Gartuki Que te quiero un montón Hazle bien Buah, la reventamos a la torre Eh Vale, buena coño La ari va fuerte Mete mucho daño Que buena Madre mía Los corazoncitos Ya me encargo yo No, me ocupéis de nada Ya me encargo yo Eh, lo que pego Ya me encargo yo Ven aquí pinche Julián Me da igual No me hacéis daño No me hacéis daño Es una FDA épica Y no me hacéis daño Es que en estos minutos Cuando Shibana si va fuerte Te puede hacer uno contra tres fácilmente Vamos a darle caña Amiguitos GG golfos Vamos a darle caña a esto ya ¿Qué está hecho? Nada coño Hacía falta a mí Echarle huevos con la lagarta Aparte que si no Aquí no se hace nada LOL Quiero coger a esa señora ¿Sabes? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Un puñete en cada teta Esa la sabía yo La barreña irá hasta aplicar Eh, la quise robar Venga Tomas por el culo ya Hostia ¿De qué poco no sobrevivo a este live? Sobrenillos ¿Qué estáis grabando? Coño Que me ha dado un ataque ahí muy raro En un momento En un momento dado Pues nada Sobrenillos Aquí tenéis un arranque Trae que hacía mucho No trae ahí un arranque con Shibana Y bueno Parece que siempre que le doy una oportunidad A la lagartica Pues me da Me da su bendición Así que nada golfos Espero que la hayáis pasado bien Y nos vemos la siguiente Venga cabrones Hasta luego